Dejen de ignorarme, ya me harté, dame eso acá, por qué me ignoraste, por qué me ignoran, por qué me ignoran, eh, eh, abuel me empujaste a la pineta, no, no, yo te empujé a la pineta, basta de ignorarme, hola amigos mi nombre es Jonas y en el video de hoy lo vamos a ignorar Alejo durante 24 horas, todo lo que haga va a estar mal, no podemos contestarle nada, nada, la idea es hacerlo hasta que Alejo se obstina, hasta que no pueda más, se tiene que sentir mal con nosotros y si podemos que se vaya a estas vacaciones, no, 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 te imaginaste dar más bolse y se va? no, 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 tanto no, 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 si, muchísimo, muchísimo vos lo querés vender porque, porque ya sé, porque lo querés vender, jajaja, pero vale y me ayuda, ok? bueno, les cuento, Alejo ahora está en la habitación, en el hotel y no sé, nosotros vamos a comprar algo que está esperándonos ahí, así que vamos a empezar el video, no sé, vamos a ir a la playa, estar en el auto, vamos a hacer un montón de cosas en las que lo vamos a ignorar en todo momento, o sea, todo lo que él diga o todo lo que haga va a estar mal hasta lo que hacemos es que cuando nos hable no lo escuchamos, hablemos de otra cosa va a ser como que no está como que no está y nosotros seguimos hablando entre nosotros El primer saludo de todos es para Candela Agüero, el segundo es para Juli, el tercero es para Javi Alex Y el cuarto es para Ale Moreira Y el quinto es para Soinieri Muy bien, bueno chicos, vamos a seguir con el video, esperemos que Alejo no se enoje ¿Vos qué crees que va a pasar hoy? Se va a enojar Se va a enojar muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a buscar a Asbeli Tienes la idea igual Vamos a buscar a Asbeli, sí, mujeres tú Estamos yendo a la playa y no sé, Asbel, ¿vos tenés ganas de ir a la playa? Tengo demasiadas ganas porque tengo mucho tiempo que no ir a la playa Vamos a tirarnos en el agua, vamos todos a meternos en el mar Pero tenemos que hacer como una competencia de ir todos juntos corriendo Jonas, el agua va a estar súper fría Sí, no, va a ser bastante frío Bueno, si no vayamos a la playa a ver la arena y eso, pero no nos metamos al agua No, por supuesto que no ¡Qué frío! Pero va a estar bueno que nos metamos, o sea, está como calor hoy Pero bueno ¿Será que paramos acá? No, 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 seguí un rato más para allá adelante Esto es como un lugar abandonado, como si fuera un restaurante, no sé Venga, venga, venga para acá Bueno, es loquísimo este lugar, o sea, mire lo que es Está todo abandonado, está medio nublado igual, mirá si llueve Si llueve sería malísimo Podemos ir a comer también por ahí Espero que esto... Más tarde, después de la playa vamos a comer ¿Qué quieren comer? Yo, no sé, como una hamburguesa o algo así ¿Paramos acá? Sí, paramos Sí, vamos a ver esa confusión Sí, esa ahí debe estar mejor que la de acá Hay bastante bien tocando acá en la playa Yo hoy en Cuero creo que estuvo muchísimo frío, me debería haber puesto una remera Sí Esto es como si fuera la barra de antes, acá servían los tragos la gente O sea, es loquísimo este lugar A ver qué hay por el mundo A ver, soy como de su barba A ver Es loco, en serio es turbio este lugar ¿Será que entramos allá abajo? No, hay un sótano ¿Quién se anima a entrar ahí? Yo ¿Quién se anima a entrar ahí? No, 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 no No, no, no Ah, creo que había unos baños para allá Yo, 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 yo Vení, vale, vamos para allá A ver, vamos Vamos para donde dice Abel O sea Es una muy buena pregunta, la verdad Estoy para comer sushi, yo Ah, sushi, sushi ¿Comemos sushi? Sí, sí Abel, ¿dan para comer sushi? A mí no me gusta el sushi A nadie le importa Comamos sushi Sí, vamos a comer sushi Hace bastante Hace bastante que no vamos a sushi Cosas abandonadas Sí, vamos a ir a ese lugar Abandonados Vamos Porque me gusta Está medio turbio igual Sí, está turbio Pero bueno, vayamos igual Debe estar bueno Una eternidad más tarde Escuchá, Balin ¿Vos sabés cuánto no vienes a la playa? Yo lo vengo hace dos meses Vengan al baño Mirá esta foto, lo que es ¿De qué será? Debe ser este lugar ¿No está pegada a la pared? No está Mira, mira Esta no está No, miren esto ¿Qué? ¿Debe haber gente viviendo acá Que está haciendo una moto o no? Sí, hay una moto ahí adentro Es raro Es rarísimo, sí Igual no está tan bueno este lugar Como el otro que fuimos o no Igual no gustan los grafis Tiene bastante onda Buena como si está tenebroso ¿Tiene la moto? Sí, está buena la moto Mira la vista que tiene No es nada tenebroso esto No me da tanta miedo ¿Ustedes? No, el otro era peor No, el otro era peor, sí Está como miedo ¿Vamos a otro sitio? Sí, dale, vamos Estuvo bueno esto De las casas abandonadas Pero bueno, me agarró bastante hambre ¿Comer o merendar? ¿Qué tiene ganas? Sí, a comer Yo estoy para merendar Sí, yo también Estoy para más merendar Es verdad Me provoca como un cafecito Como una tortita Sí, sí, sí Como una hamburguesa Podemos ir al lugar Ese donde habíamos ido el otro día Que estaba bueno Sí, vamos para allá Dale, vamos para ahí Escuchen, Alejo acaba de ir al baño Y se está creyendo todo lo que le hacemos Todo, o sea, se está molestando ya ¿No creen? Se está molestando Se está enojando Se está enojar muchísimo Sí, yo creo que sí Bueno, ahora cuando vine Vamos a ir a hacer el ajo No, ya sé ¿Por qué no vamos primero por la calle Esa que estaban los restaurantes Como que había mucha gente Mucho movimiento para pasear Y estar un rato por ahí Y después vamos a comer Acelerá que me estoy muriendo de hambre Sí, no Fuera de juego Acelerá un poquito Porque ya, en serio Para, para, dejen de robar Sí, me estoy muriendo de hambre ¿Se puede saber Por qué me están ignorando siempre? Tengo un hambre Que van a comer ustedes Sí, quiero comer no heladas Siento que me están ignorando Todo el día Yo quiero el café con la... A ver, ven acá Ven acá, de verdad ¿Qué? 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 ¿Qué me voy a hacer? ¿En serio? Dejen de ignorarme, boludo Dejen de ignorarme Yo tengo ganas de comer alfajor Basta, lo voy a entender El alfajor que tuvieron en la última Estuvo muy bueno, en serio Muy bueno Es molesto que me esté ignorando siempre Dale, ¿por qué me estás pegando? No, no te pegué Fue sin querer Ah, no, listo Eso tuvo que doler No, 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 no Ay, como un mosquito Me voy a ir, boludo Me voy a ir Abrí la puerta Si no me... Bueno, la idea es comer algo acá O sea, ¿qué querían comer? ¿Vos qué querías comer? Quiero comerme el sándwich de lomito ¿Un sándwich de lomito? Yo creo que me voy a pedir un waffle ¿Vos querés un waffle? ¿Podemos compartir un waffle? Sí Sí En este lugar no hay nada... ¿De ver qué vas a pedir? Podemos tomar un café Sí, yo quiero un café Pero lágrima A otros no me gusta, eh Yo voy a cojarme Ey, dejen de ignorarme, de verdad No hay nada en que tolárame en este lugar Me encanta este lugar, es re lindo ¿Llegamos a la chica para que ya nos vayas con toda la orden? Sí, podría traernos ya las cosas Llámala De verdad, dejen de ignorarme Me encanta este lugar igual Bueno, voy a ir a comer a otro lugar Ya hace un calor acá, prende el aire Ah, aquí viene el aire, Dios Dejá de grabar, dejá de grabar ¡Para! ¡Gasta de grase de muñe! ¡No, grase de muñe, qué bueno que está! Mirá, dale, mirá, dale, para ahí ¡Ay, dale! Bueno, bueno Me gustó Bueno, lleguemos, dale Me estoy muriendo hambre Lleguemos ya Es muy molesto que me estén haciendo esto Quiero un waffle con dulce leche Y unas churras de dulce leche Sí Con un cafecito Voy a agarrar ese celular y lo voy a romper Calentito Voy a agarrar esa cámara y lo voy a romper toda Jonas, mirá estos apartamentos Uh, está buenísimo Frente al mar Están buenos, en serio No podíamos mirar ¡Ay, cuidado con el viejo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tenga cuidado! Si pisamos al pelado Se quiere morir el pelado Ale sigue pensando que estamos haciendo un vlog diario Y no se da cuenta que lo estamos ignorando en realidad Sí se da cuenta Obvio que se da cuenta Bueno, sí, es verdad Se está dando cuenta Se enojó, se enojó muchísimo en el video, es cierto Pero no le pueden decir nada, eh Quiero confiérmelo No, 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 no Si pueden dejarse de ignorarme ¿Eh? Si pueden dejar de ignorarme Está fría la pileta, ¿no? Sí, mal ¿Me tengo más a la pileta? Sí, estaría para no hacer Mira, 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 vale Dejen de hacerse los boludos Métete a la pileta ¿Por qué te ignoran? ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ey, basta! ¡Que te ignoraste! ¡Qué bueno que no me... ¡Ah! ¡Basta! Dejen de ignorarme Ya me harté Dame eso acá ¿Por qué me ignoraste? ¿Por qué me ignoran? ¿Por qué me ignoran? ¿Eh? ¿Eh? ¿Amuel, me empujaste a la pileta? No, no, yo te empujé a la pileta ¡Basta de ignorarme! ¡Basta de ignorarme! ¡Dios mío! ¡Toy harto de estar todo el día! Fuimos a comer, me ignoran Nos fuimos a las playas, me ignoran Nos fuimos a... Todos me ignoran Van a seguir ignorándome Yo te digo este celular a la pileta No me hablas y quiero el celular a la pileta ¡Para! No me hablas y quiero el celular a la pileta ¡Para! ¡Te explico! ¿Qué? Estoy haciendo un video Ignorando a T24 horas ¿Qué? ¿Qué? ¡No me voy a dar cuenta! ¡Esto me desmierda! 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 ¡Era una broma! Dejá de enojarte ¡Era una broma! ¡Basta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La vas a apagar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡Está todo mojado! ¡No te ignoramos más! Más vale que dejen de ignorarme porque me las van a apagar ¡No te ignoramos más! ¡Te estoy hablando! ¡Preguntame lo que quieras! ¡No te quiero preguntar nada! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dame! Si les gustó el video denle me gusta al video ¡Suscribanse al canal! ¡Dejá de enojarte! ¡Basta! Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!